un cúndel ahí este lugar, esta es la última, esta pequeñita amigos aquí podemos ver cómo sale el agua de abajo de la piedra y aprovecharon esta también está muy bonita esta filita mira, está abandonado huele bien un cebo y ahí nos, se podrán decir como privaditos, como para una sola persona y pues aún amigos, miren, porque el vaporcito empieza a elevarse en las orillas de Guadalajara, en la barranca de Oblatos se encuentra un lugar llamado Las Piletas del Choco en sus mejores tiempos, este balneario fue sitio lleno de vida y alegría donde las familias venían a disfrutar de la naturaleza y el agua termal hoy, sin embargo, luce en total abandono como si el tiempo se hubiera detenido aquí pero a poco a poco, personas apasionadas están tratando de rescatar este balneario olvidado y devolverle su antiguo resplendor si quieres descubrir la historia de este lugar únete a esta aventura Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? espero que te encuentres bien de aquí a lo que me estés mirando te saluda José y bienvenido a un capítulo más de Mundo Perdido MX hoy nos encontramos aquí por los lados de Oblatos y vamos a visitar un supuesto balneario que se podría decir que estuvo abandonado mucho tiempo y hoy se encuentra en rehabilitación el cual pues cuenta con aguas termales, pilitas y pues vamos a ver qué tal a ver qué tal nos va amigos y pues hoy no vengo solo vengo acompañado de Nancy hola, mucho gusto ¿tienes redes sociales Nancy? sí, estoy como nancygles.r muy bien amigos y también viene acompañado del buen amigo Luis Salisco desconocido que fue el que nos invitó a ver cómo nos va va a estar chido mínimo un chapuzón perro nos vamos a dar sí, muy cierto y pues hoy venimos preparados para meternos Luis que a ver qué tal también hay Frays 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 Pikes Explora a ver si te pasaste José ya te la volaste ¿listo para el chapuzón o qué? claro, siempre listo ¿te vas a sacar a aventar? obviamente que no pues bueno amigo ¿qué nos esperas? y pues aquí parece está el recorrido hacia abajo y vamos a ir grabando conforme nos vayamos adentrando prácticamente venimos de aquel lado donde dejamos la camioneta seguimos todo derecho todo derecho todo derecho hasta llegar a esta área aquí una casita construida como de láminas y en esta parte nos vamos a tapar creo que es donde están cobrando les digo que como que rehabilitaron esta zona y pues es donde vamos a ingresar jamás aquí vamos a llegar a este punto y yo quiero pensar que es aquí donde van a cobrar 20 pesos está cobrando el ingreso niños igual 10 pesos entonces 20 adultos niños 10 ¿a qué hora se abre normalmente? a las 7 y se cierra a las 7 de 7 a 7 muy bien entonces sería 80 por los 4 que venimos ¿verdad? va a estar ahorita pagamos amigos y vamos para acá ¿cuánto vas caminando para allá? 2 minutos ¿en 2 minutos llegamos a lo primero? 40 grados de calor en el agua 40 grados 40 grados bueno amigos el señor Juan es el que está cobrando aquí 20 pesos por persona adultos y 10 niños y pues vamos a ingresar 2 minutos de bajada y pues vamos a ver qué tal amigos que supuestamente el agua está a 40 grados está fresco ahorita la mañanita y pues vamos a a ver qué tal pues bueno amigos aquí ya hemos bajado bajando aquí está la entrada y aquí vamos a seguir todo este camino dice el señor que hay unas cuantas personas y pues vamos a ver qué tal amigos la verdad está siendo está fresco no está frío y pues el agüita se presta como para estar ahí ahorita bien metidito hace un chapuzón entre el agüita termal y ¿qué tal Nancy? ¿ya has venido a algún lugar así? ah sí parecidos parecidos no como este pero sí parecidos dices que te está gustando el senderismo sí apenas tengo bueno un grupito de amigos que nos juntamos y los lunes vamos a lugares así a conocer ah muy bien qué padre y ya me invitaron y dije hola nueva experiencia nueva aventura sí más que nada pues vas agarrando nuevas experiencias nuevos lugares y pues qué más ¿no? salir a caminar un rato sí conocer conocer pues bueno amigos también exactamente sí cierto conocen a nuevas personas amigos sí cierto como en este caso todos nosotros nos vamos topando con suscriptores y a veces terminamos siendo amigos todos y miren nada más qué belleza la barranquita pues bueno amigos allá arriba hay un mirador este pero por nada no tiene mucha vista es lo mismo de aquí es lo mismo que se va a mirar bueno amigos aquí ya entrando hay unas escaleras que yo pienso que es el mismo camino que nos van a llevar hasta las pilitas allá hay una cascada está muy hermosa pero es de agua sucia lamentablemente pero se imaginan que fuera de agua limpia o bueno sí creo que es agua sucia sí es agua sucia se mira medio descolorida el agua y acá podemos ver los cerros tan hermosos que nada te invito a suscribirte a mi canal es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos deja un pequeño comentario que eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este amigos mostrándoles a ustedes estos hermosos lugares y pues tú me ayudas mucho compartiendo dejando tu like y un pequeño comentario para que youtube siga recomendando nuestros videos aquí vamos a bajar amigos más que está un poquito más resbaloso está húmedo así que pues vamos a bajar con mucho cuidado así que vamos a darle hacia acá amigos estamos bajando por la misma ruta sin desviarnos y pues miren aquí nos lleva a este lugar amigos aquí estamos en esta ruina toda graficheada mira algo macabrón por lo que voy a decir el río amigos es río contaminado amigos quedó aquí una puerta vamos a ver qué tal va ah caray oye se ve así en un balneario este está abandonado se mira muy muy técnico está muy pues ya bien abandonado se imaginan venido de noche estaría chido aquí a ver qué puede captar uno estoy viendo que esta es una una cascada más o menos está bien fuerte se imaginan que fuera de agua limpia que chulada la neta hay mucha agua contaminada mucha bastante vamos a seguir acá esta otra parte de este balneario la otra parte abandonada amigos así que vamos pues bueno pues bueno amigos ya llegamos aquí a lo que parece ser otra área de ruinas tenían vestidores no sé qué aquí aquí ya se está cayendo el techo amigos aquí miren esa parte está cayendo y ah se hizo un baño se hizo un baño miren dejaron ahí todo sucio les digo un minitorio y esta como la regadera parece ser una de desagües la el registro auditorio eran como vestidores también no hay calzones de alfredo que los dejó ahí pues ya vamos bajando las escaleras amigos vamos bajando y al parecer ahí están la área de las albertas pilitas no sé cómo le quieran llamar pero pues si se mira algo que estuvo en su tiempo abandonado nos damos cuenta a simple vista podemos ver ahí el agüita hasta sale el humito el agua termal y ahí se podrán decir como privaditos como para una sola persona y tiene vitro piso todo alrededor y si no está chido porque pues si te quieres meter solo a tomar tu rodito agradable te metes ahí un tipo aún amigos miren porque el vaporcito empieza a elevarse y vamos a tocar el agüita está tolerable y pues seguimos bajando amigos acá está otra área más grande otra pila un poquito más para más personas podemos ver más pilitas de este lado vamos a ver mucho tiempo esto ya tiene mucho tiempo aprovecharon la caída del agua para estar aprovechando cada pila se llenara ahí está otra miren se llena acá está otra se llena y wow la verdad está muy bonito no digo que está fantástico pero para los que nos gusta andar acá en la naturaleza nos gusta y nos metemos donde sea la verdad está tolerable está chido amigos aquí podemos ver cómo sale el agua de abajo de la piedra y aprovecharon esta también está muy bonita esta pilita muy bonita está bien bonita vienen así como no sé cómo llamarle pero se mira bien padre como se está brotando el agua de ahí ahí están otros cuartitos y el agua está saliendo desde el piso son bañitos privados también o qué esos con su propio su propio jacuzzi también están llenos de agua una pascadita y pues prácticamente el agua aquí que baja el agua rica limpia baja y se mezcla con el río miren aquí cómo está saliendo el agua de ah miren lo que les decía aquí cada quien tiene su pilita amigos yo estos bañitos privados ahí está saliendo el agua de abajo miren ya el agua busca salida por donde sea al igual de este lado podemos ver otra miren esta huita igual si no ay caray no estoy volando wow se mira bien agradable bien agradable acá hay un cuarto está bien oscuro se mira hasta abandonado ahí se mira abandonado no se entra la entrada aquí están otros pero también están abandonados también sucios huele feo de hecho está bien sucio también con eso amigos pues que es un lugar abandonado amigos la verdad aquí si quieres que quede chido sacó una gran inversión una inversión bastante fuerte para poder renovar estos lugares pues la verdad pues sí están muy deteriorados la verdad para venir a traer a tus niños la verdad yo no los traía porque hay mucha contaminación aquí y pues la verdad se mira bien feo y nada más aquí por ejemplo esta parte huele bien feo no entiendo cómo estaba esto antes habría un pasillo aquí me imagino que había un pasillo y se había derrumbado por los años porque no modo que la gente pasara por aquí arriesgándose de caer y todo está abandonado aquí vamos a hacer maniobras también está abandonado todo está abandonado en esta parte amigos hasta allá así que pues no pues no tiene caso el olor está muy fuerte el olor está muy fuerte amigos vamos a ver por acá vamos y pues acá este lado amigos ya estoy en la parte alta donde está la pila grande vamos a subir y pues aquí están todas las personas visitando de ratito aquí hay un culumpio amigos miren nada más para colgarte otra pila abandonada otra pila abandonada vamos a ver este lado aquí era como otra área de vestidores pues bueno amigos este lugar está impresionante la verdad lo impresionante es porque todo quedó totalmente en abandono es un lugar que la verdad pues está prácticamente al costado de un río contaminado está como para de película de suspense una película de terror la verdad le falta mucha inversión para que quede en condiciones aceptables y poder traer a tu familia uno como hombre puede llegar aquí y visitar los hombres somos más un poquito más como decir en cualquier espacio los acomodamos ¿verdad? y pues aquí está otra parte amigos no sé que sea de vestidores quiero pensar si es como vestidores están usando como vestidores amigos aquí pues bueno es lo que hay amigos de este lugar pues bueno amigos aquí al parecer hay un túnel el cual vamos a ver si podemos ingresar hasta donde más lleguemos ¿verdad? está este túnel aquí ah pero no está tan largo oh ah no si murciélagos si ahí están mis murciélagos arriba sabes que me picó amigos ay ya mire y ya se están descargando las lámparas ah mire que me picó ahí tengo un piquetito de algo ay se están descargando las lámparas espérame tantito amigos ahora sí amigos ahorita la me chifo amigos esperenme tantito ahora sí amigos pues esto es lo que hay aquí ese túnel el cual lo hicieron como canal bueno no lo hicieron ay está profundo hasta allá pero ahí ya no hay manera de subir hasta allá amigos ya no hay manera miren nada más cómo está aquí sigue hasta allá hasta la orilla hasta la otra orilla pero pues no la verdad aquí ya aquí ya para seguirle para aquel lado no ya hay demasiado murciélago ya están saliendo de hecho ahí hay que escalar poquito para llegar hasta el fin pero ya el tiempo lo tenemos bien contado así que vamos a darle miren para hacer unos agujeros ahí vámonos para afuera ya los muchachos ya se metieron amigos ahí están adentro que bobo eh aquí me voy a esperar amigo que que apenas me ando alivianando me enferme y si me salgo me voy a volver a enfermar está bien calientita y aquí en lo frío va a dar el golpe luego luego ¿verdad? ahí están miren ¿qué tal? ¿está suave? ¿está rica? bueno para mí sí me gusta lo más sabido y bien amigos aquí andan los muchachos disfrutando de la agüita termal bien a gusto la verdad para pasar un rato agradable con los amigos la banda familiar la verdad no yo no traigo yo no traigo a mis hijos de aquí pero para pasar un rato con la banda está chido la verdad que será mira el buen mes es que el agua está bien tibietita la verdad a gusto pues bueno amigos espero que te haya gustado este recorrido esta aventura pues si llegas a visitar este lugar ya sabes más o menos cómo llegar y pasar un rato agradable con tus amigos así que pues bueno yo me despido y nos pedimos de buenos amigos el cuero ¿qué onda Farker? ¿cómo trabajaste? ¿te ha gustado? la verdad es que José te lo perdiste por no meterte yo siempre digo que cuando vamos a lugares de agua más que hacer una exploración es como un día de diversión siempre me meto siempre me meto pero pero esta vez no esta vez no me metí como dicen por ahí primero la salud y pues sí me iba a meter la verdad pero dije nada mejor después para qué la riesgo ¿verdad? pues bueno ahí se explora ya se lo sabe malita y más que nada el buen amigo Luis que fue el que nos invitó a este recorrido muchas gracias Luis la verdad estuvo genial yo no sabía que se hiciera este lugar ¿eh? ¿y cómo supiste tú? ¿cómo supiste tú? es que yo aquí enfrente está la Barranca de los Blatos y aquí venía hacer ejercicio y siempre quise cruzar pero antes había puro aquí puro bolvato drogándose y así entonces me invitaban vente vente por acá y me dijo un guardaboz que me dijo no te vayas porque te quieren saltar yo creía que era un lugar inseguro y no creo que no fue un lugar inseguro creo que fue un chido ¿lo recomiendas? sí yo digo que sí yo digo que está hasta familiar pero siempre y cuando les guste este tipo de ambiente bueno ha sido mi Luis gracias y nos despedimos de nuestra amiga Nancy ¿verdad? sí pues muchas gracias por invitarme la verdad muy buena experiencia para mí el lugar está muy lindo como para venir con amigos yo se los recomiendo muchísimo el agua calientita también se les gusta el agua caliente y la naturaleza un buen tiempo para venir oye escucharon amigos este había escuchado que eres modelo ¿verdad Nancy? sí sí es un médico modelaje de canilla ¿tus redes sociales? es nancyigles.er muy bien amigos pues bueno nos despedimos y nos vemos hasta otra próxima aventura y nos vemos y nos vemos